El director de la UGEL P1, David Cornejo Mamán, indicó que actualmente se vienen desarrollando con normalidad las clases académicas, puesto que no hubo retrasos y están dentro del cronograma académico del presente año, y a partir del 17 de diciembre deben concluir las clases para posteriormente programar las clausuras. Cada institución, como se ha planificado al inicio, junto con la UGEL, tienen una calendarización y un cronograma, y es a partir del 17 de diciembre que las instituciones educativas van culminando las actividades académicas y pueden empezar a hacer también sus clausuras. Y es hasta este entonces, en estos momentos de clausura, en que tienen que hacer las rendiciones de cuentas los directores de instituciones educativas. Por otro lado, hablo con referente a los permisos que la UGEL P1 brinda para que los estudiantes de distintas instituciones programen sus viajes de fin de año. Para el mismo debe cumplirse con ciertos parámetros que exigen las normas educativas. En realidad sí existen normas, hay nuevas normas incluso. Sin embargo, lo único que podemos hacer es exhortar de que las instituciones educativas que estén organizando estos viajes tengan sumo cuidado de contratar el transporte confiable, que esté con todos los requerimientos técnicos, porque es lamentable tener escenas como las que tenemos en el Cusco, de una institución educativa de la provincia de Belgar. Pero esto es un accidente, y los accidentes no se premeditan, nadie va a una excursión con el ánimo de tener un accidente, pero hay que tomar las medidas del caso que lo exige la norma, de que se debe tener en cuenta muchos parámetros técnicos en la contratación y la autorización de los padres de familia. Para el caso de las excursiones fuera de la región y fuera del país, sí deben solicitar un permiso especial a las instituciones educativas, a la UGEL, pero tienen que cumplir estos parámetros que están establecidos ahora. Pero sobre todo, subrayar, recalcar que mucho cuidado con la contratación del transporte y el itinerario que tienen que hacer los estudiantes.